Soy más fuerte de lo que creo. Soy capaz de manejar cualquier situación que se presente. Todo lo que necesito está dentro de mí. El éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Soy merecedor de amor, paz y felicidad. La gratitud transforma lo que tenemos en suficiente. Las cosas buenas suceden todos los días. Los desafíos son oportunidades de crecimiento. Yo controlo mis pensamientos, mis pensamientos no me controlan a mí. Soy bendecido con abundancia en mi vida. La vida es un regalo, disfrútala al máximo. Soy capaz de soltar lo que ya no me sirve. Mi mente está en paz y mi cuerpo está relajado. Siempre hay una solución para cada problema. Soy más que suficiente tal como soy. Cada día me vuelvo más fuerte y más sabio. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Soy agradecido por todo lo que tengo en mi vida. Estoy rodeado de amor y apoyo. Todo lo que necesito para tener éxito está dentro de mí. Soy una persona fuerte, valiente y capaz. Por eso, me нет. No. 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 Gracias por ver el video.